Vamos a conversar con el secretario gremial del SOEA, Daniel Suchi, acerca de esta versión del cierre de Bunge. ¿Qué fue eso, Daniel? No, a ver, Gabriel, hubo una reunión el día viernes y donde la empresa nos comunicó que a partir del 10, 11 o 12 de agosto iba a parar la producción, ¿no es cierto? En ningún momento habló del cierre de empresa. Y bueno, yo lo que dije que era una especulación, me parecía una especulación política, ya que se sienten traicionados por este gobierno, donde ellos mismos le pagaron para que sean gobierno y hoy como les bajó el dólar, les liquidaron dólares y les bajó el dólar, entonces se sienten traicionados. Entonces la mejor forma de desquitarse es bajar los números con los trabajadores. Pero bajar los números con los trabajadores no le va a bajar, no le va a implicar un riesgo en la plata que pusieron para que este gobierno sea una realidad hoy. Ahora, el mismo Macri había dicho que el salario es un costo, que había que bajarlo, o sea que no están tan fuera de línea. Pero no, a ver, el mismo Macri les dijo que año tras año le iba a ir bajando el 5% de las retenciones. Minga que se lo va a bajar. Le arrimó más retenciones por cada dólar que exportan, tienen que pagar 4 pesos. Ahora, las empresas han ganado de todos modos miles de millones de dólares como habitualmente. El salario pagan la mitad en dólares que en 2015. Pero a ver, yo estoy de acuerdo que la empresa gane, porque para eso a mí no me sirve una empresa, a mí no me sirve una empresa que no gane y que vaya para atrás. A mí me gusta que gane la empresa, pero quiero que la repartan con los trabajadores y no que se la agarren con los trabajadores quitándole adicionales. Bueno, entonces, ¿es mentira esa versión de que Bunge cierra? En todo caso, hay una discusión sobre los turnos, nada más. En ese caso, quiero desmentir totalmente y echar la culpa a SL24 de algo que yo no dije y que ya SL24 va a tener noticias mías ante las versiones que ha vertido el día viernes y sábado en cuanto al cierre de Bunge, Puerto San Martín. Quiero desmentir totalmente versiones de SL24, el cierre de Bunge. Lo único que dice, dice que va a pasar Bunge, que va a parar la planta. Y esto hay que ver a hecho consumado. Cuando Bunge pare la planta, veremos qué es lo que hacemos o cuáles son las medidas que tomaremos. Pero el tema, ¿parar la planta completamente o los turnos, un turno noche, por ejemplo? A ver, ellos dicen, no, no, porque parar la planta implica, no pueden arrancar y parar la planta para trabajar mañana y tarde. O sea, parar la planta implica bajar el turno noche. Con eso, trabajarían de mañana y de tarde, pero con la planta parada. Porque hoy, ¿qué le está conveniendo? Le está conveniendo exportar, meter el grano arriba del barco, que acá se están yendo 4 o 5 barcos por semana y dice que no tiene para pagar algunas cosas. Así que, bueno, a ver, el mismo municipio, en los últimos dos años, le subió el 87% el DREI. Y en algún momento le dijeron que no. Al gobierno, que le saca el 35%, se oponen al 35% y nosotros que le salimos un 0,2 punto de lo que tienen, nos vienen a hacer, pero no, esto quieren quilombo con los trabajadores. Y si quieren quilombo con los trabajadores, lo van a tener. ¿Tendrá que ver este apriete con el tema paritaria que se viene? A ver, Gabriel, esto te lo repito, apenas sumió Macri en el año 2015, en la primer paritaria del año 2016, a nosotros ya nos quisieron imponer 11 puntos de flexibilización laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Que la flexibilización no es solamente meterla en el Congreso, te la quieren hacer fábrica por fábrica, convenio por convenio, para después decir, mirá, tenemos, juntamos todo esto y acá está la flexibilización, sin tener que pasarla por el convenio. Y si no, fijate, el convenio que le reformularon a carga y descarga, para tener a la gente de mercado libre, banco de hora, crédito horario, jornada sin diagrama de trabajo. Entonces a eso ya lo firmaron, ahí eso es flexibilización y es lo que no queremos entregar nosotros. ¿Cuál es el mensaje entonces a los compañeros de Bunge y de otras plantas? El mensaje a los compañeros de Bunge no es que se queden tranquilos, porque en realidad hay una situación planteada, pero no es la que se dice. Vamos a pelear, vamos a discutir hasta las últimas consecuencias para que cada uno de los trabajadores sigan manteniendo el sueldo y los adicionales de cada uno de los trabajadores. Según la legislación y convenios y leyes de trabajo, ningún borrero puede cobrar menos de lo que venía cobrando. En ningún lado dice la ley de contrato de trabajo, la 2744, que un trabajador puede ganar menos de lo que venía ganando. Entonces es ley de contrato, no es un uso y costumbre, no es un derecho adquirido, es ley. Es ley. ¿Por qué? Porque el salario es para alimentar a la familia. Entonces todo lo que esté adentro de la ley lo vamos a discutir, lo vamos a pelear hasta la última consecuencia. Y en ese caso también queda respaldado legalmente el sindicato para toda la lucha que sea necesaria. Sí, seguramente y en los lugares donde nos crea conveniente poder llevar adelante la lucha. Muchas gracias. Gracias a vos, Gabriel. Gracias a vosotros.